La historia de Bobo ¿Dónde has pasado estos 28 años? Fue criado por los lobos ¿Lobos? Lobos Volvió al mundo y no entendió nada Sus costumbres eran algo primitivas ¿Qué estoy haciendo? Hoy Aquí le vemos tomando un baño ¿Has visto a Bobo? Aquí, víctima de su propio hermano Desde luego, en cuanto tu hermano firme estos documentos Te habrá cedido todos los derechos ¿Ve? ¿Ve? No, ve En nuestro árbol nada más Bobo, siéntate ¡En la vallera no! ¡Ronda! ¡Y contúrame! Neutralizaremos un gato en su nombre ¡Ay, Dios mío! Aquello se convirtió en... Una auténtica vida de perros ¡No! ¡ AK PAS Hitud! ¡CHOS! Los árbitros ¡Y paket stringos! ¡F喔! ¡Carol auch! ¡F sobre esto! ¡ichas! ¡Gracias!